Eyo, puto vale amor, la boheme, suda kill Tiritiritiritiritirititano de frio, o sole mio, cuando miran ya me he ido Metafísico como de kirico, pio pio, kikiriki wow 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 Si no valéis pagallos, mejor capaos, mejor callaos Igual que Harpo, vendisteis 4 gramos, y os creisteis capos Y mis cabrones vuelcan botellas de Jagger, ponen a bailar a las mas gordas en locales Que coño hablas de moda noventa, si a ti nunca te han dado la paga en pesetas Mis chuchos dicen dame, dicen dame, dicen droga, tuto balibor, la ultima cena Dicen de burn, pero esto si es un caso, la hostia de tu padre, tu ex y sus abrazos Esos zagales en la estrella se la saben, que hacemos lo que todos esos rappers Pero bien hecho, con un tesoro en el armario, dinero vendrá solo, ali, ali Hoy oro es lo que toco, o mi ababina cara, María Calas Todos los días alguien va por ahí pidiendo bala Macarrean, venden droga como si nada, pero eso me arpa abajo, no pa' atacar Balazos de fogueo esas niñas con sus raps, el mainstream de España es la tierra de nunca jamás Que me amarás, nunca me fallarás, si no te pongo el culo del color del beat del cast Con los latidos que se me salen del peso, me rompo la cabeza como jogan como monje Creen que escuchan la tona con lo que suelto, porque no pillan ni mierda, se quedan de cemento Seguida, ya he quemado como Antonio Flores, toma niño, te regalo mi galones No siento los colores, Luis Figo Rap, puto porrego solo le falta bala Me sobra escuela y me falta abuela, por eso me echo flores, hasta que duela Si tengo frío, busco candela, y le sumillo me lo tiro a lo panenca Tocado con la mano de Dios como Diego, pongo a jugar a las muñecas a esos raperos Maca Macarreo, Paz y Vacileo, muchos lo quieren pero pocos lo tenemos Están rellenando cartillas de rubio, enseñando educación a quien no lo pidió Estábamos aquí cuando todo era un desierto, vamos chucho, mátalos, déjate de experimentos Love, miss the world, go round, go round, go round No me los trago como a chicles, ah, tomas callao que los tricicle Vertiendo el sol y sombra por sus ingles Estoy en las ideas, ah, tuto vale en el amor y en la guerra Me sobra lo que en vosotros falta, me falta lo que en vosotros sobra Tengo amigos de 20, los triplican a todos como pongo en coeficiente Ya, compré condones por si me buscaba alguna Paso de llamarlas, que me saturan Tú eras mi azúcar moreno, dame veneno Como los chunguitos, les veo desde arriba todos chiquititos Enciendo unas velas por mis chuchitos Ahora todos dicen what up, dicen son Ahora todos van de real, dicen kids, suenan dope Ahora como pack, vida de matón Y otro más para el montón La poeme jugando de salón Puro laudu, puro sisú Son el oro de Moscú Turiflur igual a Bamboo Para los románticos, flor de venta Para los románticos de los noventa